Soy Elika Roblero Vázquez, vengo de México, vengo de la comunidad de Elegido del Águila, municipio de Cacahuatán, Chiapas, y soy líder juvenil en mi comunidad. En mi comunidad estamos trabajando sobre el cuidado del medio ambiente, así como también del agua. Y quiero hacer una invitación a todos los jóvenes a que se sumen a esta causa, ya que es de gran importancia para nosotros los seres humanos.